Señoras y señores, dicho esto, es momento de presentar Enduro de Domar, el verdadero falso del día de hoy con... El Mono de Capanga Acá está el mono, que es un mono lindo, un loco lindo Música, pizza y alegría son sus tres mandamientos Acá estamos nuevamente, cocinando con Capanga Voy a mostrar el verdadero secreto de la pizza de la pizza Mozzarella, ojo, mozzarella, que no es lo mismo que muzarella Su banda tiene las mejores influencias, pero lo importante es la humildad Soy el mono de Capanga, no toco ningún instrumento, pero canto Hoy enfrenta al verdadero falso, digo, al verdadero falso Martín, el mono, Fabio Gracias por venir Gracias por venir ¿Cuál es el reclamo de la doctora? Las pizzas, las pizzas, ¿no te dijiste pizzas? Está llegando, está llegando ¿Está llegando? ¿En serio? ¿Está llegando? ¿En serio? ¿En serio estás llegando? Te tocó la nariz ¿Qué van a llegar? ¿Qué van a llegar? Mirá cómo evoluciona la doctora, ahora quiere ver pizzas en la tele No, quiero comerlas, a comerlas Bueno, la primera vez se me da lo falso, ¿no? Tenemos un par de preguntas muy picantes, te digo que no sé si volvés a tu casa De acá, salga atrás De acá a Sierra Chica Bueno, vamos a arrancar la primera pregunta Es verdad que un pai te convenció de participar de sus celebraciones Un banda, un rito, un banda En las que en una ocasión terminaste comiéndote una paloma cruda Una paloma cruda Y hasta llegaste a llevar a dos amigos como ofrenda, ¿verdadero o falso? Parte verdadero, parte falso Bien, bien Mis amigas no fueron como ofrenda Fueron como acompañantes Fueron como acompañantes Y lo de la paloma cruda es falso también Era... Me hice un laburo con un pai y un banda Hace muchos años ¿De dónde fuiste? ¿Dónde era? Por Lanús Por Lanús, un pai y un banda por Lanús Lo conocí en el bingo de Lanús Lo conocí en el bingo de Lanús Listo el bingo de Lanús Lo conocí en el bingo de Lanús Muy serio, ¿verdad? Yo estaba medio en el fondo del mar Y viste cuando tenés ese ángel de luz Que te entras y bueno Voy a con el pai y un banda Y sí, mató dos palomas Y una gallina Bien Sangre así Bueno, todo un rito, un ritual un banda ¿Y cómo te fue después de eso? Y muy bien, hace 20 años que no tomo Bien Después de eso Pero igual no sé si fue por el pai y un banda Fue este por el tema de... Tomabas cosas, no importa Tomaba Tomabas Tomabas Ponemos asterisco que cada uno... Bien Y te curó el pai y un banda No, no, no Yo creo que no La cura está en uno mismo Empieza por uno y después Si hay alguien que te pueda ayudar Con una palabra Con... Nada, ir por ese lado Muy devoto de Gauchito Giro Soy devoto de Gauchito Giro Pero para siempre, ¿no? Y cuando pasamos por ahí cerca Hasta ahí se desvió el micro alguna vez Para parar en el santuario Está muy bien Vamos a otra pregunta Que habla de micro casualmente Todo tiene que ver con todo Casualmente de río con micro Micro torta Ahora la explico Imagínense el ángel Es verdad, mono Que estando en una gira Preparaste una torta El mono es repostero Preparó una torta Con un condimento especial El de la pizza de la risa El mismo condimento De la pizza de la risa Que es la que estamos esperando Que es la que estamos esperando ahora Y los choferes del micro No se dieron cuenta Porque nadie les avisó A los choferes Vieron la torta Tenían hambre Plim, plim Con matecito Se clavaron la mitad de la torta Y terminaron internados ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero El chavito La famosa Chocoloca La Chocoloca Pero les pasó por Angurrientos Les pasó por Fácil Nos habían entregado el disco de oro El primer disco Año 98 En una cantina en La Boca Y de ahí nos subimos al micro Íbamos a un show En un festival En el Chateau Carrera De Córdoba Que tocaba Alma Fuerte Dividido Los Caballeros de la Quema Y Capanga Hicimos una torta Para festejar Con algunos ingredientes Y bueno A la mitad del viaje Ya Comimos unos pedacitos de torta Y nos fuimos todos a dormir Me levanto Llegando a Córdoba Miro los choferes Tomándose unos mates Y la torta Miguitas Digo bueno Ahora estamos en manos Es cuestión de tiempo Esto es cuestión de tiempo Llegamos al hotel Me rasgo a hacer unas notas Cuando vuelvo Como a las dos horas El manager me dice ¿Qué le hiciste a los choferes? No, yo no les hice nada A los choferes Le avisaron a los médicos Que nada Que en un rato Se les iba a pasar Que había comido una torta Con ingredientes Y termina La situación Termina cuando los chabones Volven del hospital Que pasaron unas tres horas Se suben en el ascensor Con Ricardo y Orio No Y Ricardo los mira Y tapándose la cara Les empezó a decir Caretas Caretas También hace otro producto Artesanal Veo que son bastante reposteros El yogur Me contó Beto Cacela Que una vez Le diste a probar el yogur Y dijo Que rico el yogur Este se tomó medio litro De yogur Y le pasó algo parecido A lo de los choferes Fui al programa de Beto A la mañana Y fui a desayunar El yogur Yo viste que no tomo Acá también alguien probó el yogur Viejos conocidos Parece que Lo tuvieron que sacar Con una camilla No, yo te digo He mandado gente al hospital Sí He mandado Igual No, siempre todo Con su medida Con respeto Con respeto Yo estaba atracada Por un programa Que llamaba Cama Hermano Y le hice un chiste a él Porque También estaban los piojos Y como soy amigo del mono Soy amigo de los piojos Pasé a un lugar Donde no podía pasar la prensa Y yo pasé con una camarita Y empecé a filmar Y lo gasté Le dije Acá este Se hacen los rockeros Y tiene yogur Porque había vodka Cerveza Vino Yogur Ah, sos canchero ¿Cómo estás viendo yogur? Y yo me estaba filmando Y me dijeron Pará no, estás loco Todavía no Bien Vamos a un momento Que es un encuentro Vos sos de Quilme, ¿no? Sí Un encuentro con un cura Uno de los referentes De Quilme El padre Luis Farinello Se encontró con el mono Y pasó esto Mirá Todos convivimos En la viña del señor Mirá, acá está el mono Que es un mono lindo O un loco lindo El que está siempre riéndose Siempre haciendo chistes Siempre haciendo como pequeñas locuras Y además me gusta Algunas letras Que él tiene Algunas canciones Muy comprometidas, ¿no? Porque él es un mundo careta Como decimos Un mundo Donde, viste Mucha mentira Mucha frivolidad Y mucha hipocresía Así que siempre hay gente Así que siempre hay gente Que hace falta Gente que diga Lo que tiene en el corazón Amigo ¿Es amigo tú o sí? Me casó Me casó Y todo Sí, me casó Participamos De varios de los festivales De honrar la vida Bueno, ahora le mando Un saludo grande No la está Está medio Medio con alguna nana Pero ahí le mando Un beso grande Lo queremos mucho ¿Y sos del barrio? ¿Vos no te mudaste Del barrio Seguir viviendo en Quilme? ¿No pensás irte ahí? ¿Nunca te tentó De Benita Capital? ¿Nunca te pomelizaste? No, me iría Donde viven los hippies De lo que faltaba ahí Sí El barrio En la aldea Te irías a vivir Al interior del interior ¿Te gustaría? Sí, sí Bueno, sí Las vacaciones Las pasamos Con la banda aquella Yo veraneo En el lugar Donde viven ellos Así que Tengo muy buena banda Así que en algún momento Algún día La idea Es irme para allá Mamita Lo que debes hacer es ese lugar ¿No? Con el yogur Con las tortas Bueno Están los chicos Que van a venir a tocar De minutos artesanales La que faltaba De minutos nada más Otra pregunta Es verdad que eras tan fan De la mona Jiménez Que en un recital De la mona Jiménez Y me subí Y me subí Me le cogí el cogote Me quisieron bajar Le dije Por favor Empecé a decir Por favor Decirle que no me bajen Que no me bajen Empecé a cantar el tema Que estaba cantando Que era uno de ese De un disco Que había salido hace muy poquito ¿Vos no eras el mono de Capana? ¿No eras el mono de Capana? ¿Calabanero era? No No, no Mucho antes Uno que llamaba Decía Tienes 18 años Y estás cansada de vivir Porque es un temazo Y yo se lo canté De punta a punta Y no solo No me bajé del escenario Sino que participé De todo el show Sentado atrás De De los que tocaban Los teclados Y bueno A partir de ahí Después hice una gran amistad También con toda la familia Vamos a ver un fragmento Desde que es el momento Donde cantás con la mona En minuto lo vamos a ver ¿Lo vemos ahora? Ahora Right now Right now Dale Mono Está el mono de Capana ¿Eh? Vene, mono, vene Este tema fue grabado Hace como 20 ¿Cuánto? 25 años Lo grabó el mono ¿Hace cuánto lo grabaste, monito? Este tema nosotros Nosotros lo grabamos Hace como más de 22 años Me mata, me mata Me mata tu mirada Me mata, me mata Me lleva, me trae Me arranca la cabeza Me mata ¿Con qué artista te gustaría Tocar su vete del escenario? Charly García Monele Con Fito Con Paul McCartney Con No, tuve la suerte De cantar con un montón De grosos Y qué sé yo Con Gieco me gustaría Con Gieco ¿Todavía no lo hiciste? Canté en algún show Que tocó León también Pero nunca 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 cante una canción Me he colado en varios Aparte del de la Mona Jiménez ¿Sí? Me he colado en varios Que te subís y cantás de una ¿Te gusta la artista? Tengo un récord Que es haber participado En un festival Y cantar con todas las bandas Que tocaban En un festival ¿Con todas? Un festival en Mendoza Ay, qué bonito Canté con Caramelo Santo Canté con Capanga Canté con Catipecumachu Canté con Las Pelotas Y después canté con Magma A ver, ¿vas a cantar Con la que faltaba? Ahora más vale Más vale Les anuncio que se va a subir Vamos a otra pregunta Traigo tomate Le tiro tomate Le tira torta Bueno Es verdad que cuando recién empezabas A salir con tu actual esposa Mi única esposa Mi actual y única Acá dice tu actual mujer Y hace 17 años Estamos juntos La que te casó La que me casó, Luis Bien Comentaste por radio Que habían hecho el amor ¿Cómo se dice? La ma ¿Cómo? La ma Hicieron el amor En una autopista Y cuando ella llegó A su trabajo Todos empezaron A aplaudirla Y a felicitarla Por su desinhibición Sexual Verdadero o falso Verdadero Pero no sé Si la aplaudieron Por eso no sé Por ahí me aplaudieron a mí Claro A mí bien Sí, pero sí ¿Hace el amor a la autopista? Que parás en la autopista Pero era normal No, pero éramos chicos Éramos chicos Eso ¿Cuándo? Aperás con los días Los primeros tres meses No teníamos lugar Donde parar ¿Dónde? Claro ¿Qué auto era monos? Importante Era un Fiat Uno ¿Cómo entran? Durito Se la rebanca el Fiat Uno Vino mal Se la rebanca el Fiat Uno Se la rebanca el Fiat Uno ¿Tiene algo para contar usted? No, una mía Me contó que es Genial Vamos a hablar de Dolina Sobre la artista Y las mujeres Dale Vamos a escucharlo El Levante Post Fama En tu caso Al tipo No la búsqueda Pero sea al tipo conocido Sí, sí Pregúntale lo que quieras ¿Vos a disfrutar de esa imagen? No El tipo que trabaja En la sucursal de Correos Se trabaja A las menas que trabajan allí Él que es cantor de boleros O de rock and roll Tiene un universo mucho mayor ¿Cómo están de Justin? Yo soy Israel ¿Vos? Emma Bueno, cuéntenos ¿Por qué este fanatismo? ¿Qué le gustó de Justin? A mí Justin me encantó la voz Me encantó su carita Su carita de niño Es perfecto Es dulce Es tierno Para los que no lo saben Justin es de Pisces El signo de Pisces Es como yo de Pisces En el caso del artista Las personas vienen a medio enamorar ¿Qué tenés por aquí? ¿Cómo la piloteás con la fans? Yo soy de Aries Yo también Yo también ¿Cómo la piloteás con la fans? Por ejemplo Con este grupo Ahora estás casado Pero ¿Cómo la manejas? No, no Muy bien ¿Estás retirado? Sí, estoy retirado ¿Qué sos? ¿Santo Biasati? ¿Tambar más? No, pero la llevo bien Con los chicos Me tratan muy bien La verdad que Buena onda No, no la padezco No La podría padecer un poco más Pero la verdad que Trato de pasarla bien Y de El que se te acerca O Algo es por cariño Y Soy un privilegiado De que la gente me quiera ¿Y el mito ese? ¿Sí? ¡Hola, Chau, Roberto! ¡Sí! Te voy a dejar una Una pregunta pendiente Y nos vamos a hacer una pequeña pausa ¿Picante? Una pregunta picante Escuchá ¿Es verdad que durante unas vacaciones en Mar del Plata Te contagiaste de unos bichitos De unos bichitos Cuyo hábitat natural Es una zona Pudenda del cuerpo Poco conveniente Los bichitos Así, ahí mismo Y como no sabías cómo eliminarlos No se te ocurrió mejor idea Que rociarte Ay, no Rociarte spray Manta insecto En tus partes En tus partes Pudenda No me contestes ahora Tras la pausa Seguimos con el vedero Fácil Y además se viene La bella Y la bestia Esperá